¿Tienes cinco? Espera, este es uno. No vayas a pescar. Estuvimos jugando mal todo el tiempo. Bienvenidos a la eliminación. Obtuvimos nueve votos y es un empate. Simplemente eliminaré el pepinillo. Este es el desafío. Ustedes saben qué hacer. Todos vieron el programa. ¿Es este el mundo? Parece tan inanimado. Oh, no. Tengo que encontrar a todos. ¿Lo que está sucediendo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy en esta cueva? Veo que tu anfitrión se ha ido. Lo reemplazaré. El siguiente desafío es buscar los huevos de Pascua por el lugar. Esta búsqueda de huevos es tan estúpida que estoy eliminado. ¿Qué es lo que está sucediendo?